Deportes El equipo local se impuso 4 goles por 2 en esta serie y se coronó campeón del actual torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF. Este triunfo les da el derecho a disputar el Mundial de Clubes que se jugará del 12 al 22 de diciembre en este año. Y en el fútbol profesional, esta noche los cafetaderos de Tapachula recibirán en casa a los Leones Negros para disputar el partido de ida de la final de la Liga de Ascenso MX, esto a las 20.30 horas en el Estadio Olímpico de Tapachula. La vuelta será el domingo 29 de abril a las 12 horas en el Estadio Jalisco. Y en información del béisbol mexicano, los Leones de Yucatán aseguraron la serie ante los Guerreros de Oaxaca luego de imponerse ayer por la noche con 6 carreras a 3. Con apertura de 5 entradas de Johan Ernegrin y cuadrangular de R. Charles, los Leones de Yucatán se quedaron con la serie al ganar 6 carreras por 3 a los Guerreros de Oaxaca. El pitcher ganador fue Johan Ernegrin lanzando por espacio de 5 entradas 2 tercios, permitió 9 hits, 3 carreras y ponchó 4 rivales. El tercer juego de la serie está pactado para hoy en Punto de las 20 horas. Y el día de hoy presentaron el medio maratón Rock and Roll Oaxaca 2018. El gobernador del estado, Alejandro Murad Hinojosa, dijo que participará junto con su familia en el medio maratón Rock and Roll Oaxaca 2018, que se correrá este domingo en la noche y en una ruta que comprende las principales calles de la ciudad. Luis Galvez, director operativo y de promoción de La Justa, dijo que no es común. Es más, que es la primera vez que el gobernador de un estado se une a sus atletas, a los del país y extranjeros, para correr en el medio maratón Rock and Roll, en México y en otros países. Son más de 3.500 corredores los que tomarán la salida, 971 en 10 kilómetros y 2.246 en los 21 kilómetros, el 51% en la rama femenil. Sobre estos temas habló el coordinador de La Justa. Nos llamó la atención porque generalmente las distancias cortas son las de mayor participación y en este caso de los 3.271 corredores que tenemos inscritos al día de hoy, más los que se sumen mañana y el sábado, pues tenemos 971 en 10K y 2.246 en medio maratón. La clásica ciclista Benito Juárez se corrió hace unos días en la ciudad de Oaxaca y culminó en la cumbre. El pedalista local Rodrigo Mar Amador Martínez se metió entre los 10 mejores de la categoría elite y se coronó como el mejor oaxaqueño. Rodrigo Mar se prepara rumbo a la clásica del lunes del cerro, pero antes ya tiene planes para otras justas deportivas. Ahorita viene una clásica 3 de mayo aquí en Oaxaca, igual en la región de la Mixteca, donde bajan los mejores ciclistas al igual del país. Viene el campeonato estatal y el campeonato nacional. Es la información deportiva, deseo que tenga una excelente tarde. Recuerde que tenemos una cita el día de mañana en el noticiero matutino. Deportes 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 Gracias por ver el video.